Con la presencia de representantes de las cinco provincias del oriente del país, el doctor Gilberto García Batista, presidente de la Asociación de Pedagogos en Cuba, presentó desde Granma la convocatoria al sexto congreso de la organización a celebrarse del 5 al 8 de diciembre del 2023 en La Habana con 150 delegados. Necesitamos de la participación de toda la membresía para que, desde los grupos APC, identifiquemos qué fortalezas nos unen y nos permiten seguir avanzando, qué insuficiencias existen y cómo perfeccionar nuestro trabajo a partir de una convivencia democrática e ir identificando los espacios que favorecen el estímulo oportuno. Resulta esencial profundizar en la contribución que podemos realizar al perfeccionamiento de la educación desde diferentes ámbitos, con vistas a alcanzar las metas de la Agenda 2030, en particular por una educación inclusiva de calidad. Previo en los meses de septiembre y octubre, se efectuarán en las provincias las asambleas con los análisis y propuestas de candidatos. En la reunión de las provincias del oriente del país, analizaron las tareas realizadas en el año, pronunciándose por continuar aportando en el desarrollo de las ciencias pedagógicas, proponer investigaciones que enriquezcan el proceso de perfeccionamiento educacional. El crecimiento de la organización se vio afectado por la COVID en la etapa y se trabaja en la actualización de la membresía. Los presentes manifestaron la voluntad de mantener la vitalidad de la APC con el incremento desde la base de talleres y proyectos de investigación. Realizar las publicaciones y lograr la certificación de la revista Educa estuvo entre las propuestas. En el país integran la Asociación de Pedagogos, más de 42.000 educadores, hombres y mujeres que hacen de la educación inspiración. Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.